Y para mi gran amor Johan Castro La historia que soñé, la vi dentro de mí En un romance de amor Que vive siempre en mí, yo nunca te olvidé Porque te quiero, te quiero junto a mí Amarte hasta morir, mi reina mía Contigo soy feliz y quiero amanecer amándote Porque te quiero, y ya no puedo Te extraño tanto, mi gran amor Porque te quiero, con todo el alma Y ya no puedo, vivir sin ti Vuelve a mi vida por favor No dejes que este amor se muera Vuelve a mi vida corazón Sin ti ya nada es lo mismo Y para mi gente linda de Ecuador En España, Italia, Estados Unidos y todo el mundo ¡Gózalo! Lo que hubo entre los dos, no se puede olvidar En un instante Porque dentro de mí, existe la pasión Que me entregaste Porque te quiero, y ya no puedo Te extraño tanto, mi gran amor Porque te quiero, con todo el alma Y ya no puedo, vivir sin ti Vuelve a mi vida por favor Volve a mi vida por favor No dejes que este amor se muera Vuelve a mi vida corazón Sin ti ya nada es lo mismo Porque te quiero, y ya no puedo Te extraño tanto, mi gran amor